¡Gracias por ver el video! a las diez de la mañana, comenzamos una emisión más de Zona La, el programa oficial de la Liga Antioqueña del Fútbol con un invitado muy especial y por supuesto con todas las noticias que tienen que ver con la Liga Antioqueña del Fútbol. La producción es de la oficina de comunicaciones en cabeza de Gustavo Vaquero y por supuesto enviamos el saludo a nuestro nuevo presidente John Bernardo Ochoa y a todo el comité ejecutivo también para saludar a José Fernando Londoño, a Jorge Ríos y a Juan Manuel Gómez, director ejecutivo y a Johan Molina, director deportivo. Con ellos todo es posible este espacio de cada ocho días. Así que vamos sin más preámbulos a comenzar este espacio de hoy once de marzo de dos mil veintiuno y saludos de inmediato a mi compañero Gustavo Vaquero de la oficina Hola Giovanni, un saludo muy especial para usted y por supuesto a toda la audiencia en todo el departamento de Antioquia. Quince días sin sonar a porque estábamos de gira con nuestras elecciones, nos fue muy bien, usted por allá con la infantil en Manizales, yo también con la prejuvenil y volvemos pues con toda la información recargada de noticias, novedades y todo lo que tiene que ver con nuestra Liga Antioqueña del Fútbol. Un saludo para usted. Claro que sí. Le vamos a tener, por supuesto, le vamos a tener todas las noticias de la Liga Antioqueña del Fútbol, selecciones antioqueñas, los calendarios, las participaciones, los entrenamientos, muchas noticias les tenemos para el día de hoy. Y como los habíamos anunciado, tenemos un invitado muy especial, se trata de Rubén Darío Suárez, él es el coordinador general en la Liga Antioqueña del Fútbol, el Fútbol Playa y el Fútbol Sala. Así que de inmediato saludamos a Rubén Darío Suárez. Rubén, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días Giovanni, para ustedes, para los trabajeros, para los directivos de la Liga y obviamente muy complacido de la invitación para poder hablar mucho del Fútbol Sala FIFA y el Fútbol Playa FIFA. Para ustedes, estoy a las órdenes, para cualquier información referente a estas dos modalidades que están pegando tanto ya a nivel de Colombia, de Sudamérica y del mundo. Bueno, yo le voy a proponer a Gustavo para comenzar a hablar un poquitico del Fútbol Playa, que después puede ser un poquitico más exótico, tendremos información muy amplia acerca del Fútbol Sala, lo que se está haciendo en la Liga que venía de Fútbol con este lindo deporte, que es el Fútbol Sala. Pero inicialmente, Rubén, le quiero preguntar, ¿cómo es la actualidad del Fútbol Playa en este momento en el departamento de Antioquia y de pronto un poquitico de rebote en Colombia? Bueno, la verdad Giovanni, tenemos que buscar el apoyo de la federación como tal, solamente de una forma más, me parece a mí muy vacía, pero la realidad es que en el momento se está preparando la selección en unos microciclos acá para precisamente la eliminatoria que tienen de la Copa América para en el mes de junio. Entonces tenemos nuestro entrenador que es un antioqueño, Santiago Alzate, con su cuerpo técnico también, ahí asesorado con la gente del Valle. Tiene una base de deportistas que son de un club y acá es el único club que hay en Antioquia que se llama Antioquia Big Soccer, que es el de Fútbol Playa y que es el que procesa todos los rendimientos que se hacen a nivel nacional cuando hay eventos de playa en Arboletes, en Ecoclí, en Santa Marta, sale como representativo de Antioquia. Ese es a grosso modo de pronto la forma. En este momento también se está anunando los esfuerzos para el trabajo de las licencias de la federación y allí también se programa una licencia A y B de Fútbol Playa precisamente para desarrollar esta modalidad en todo Colombia. bien. Ya ojalá esta representación que están haciendo su microciclo pueda tener una buena representación y pueda clasificar a la Copa América de Fútbol Playa. Obviamente esperemos que se hace en Brasil a mitad de año, esperemos que a B de Fútbol Playa vaya bien. Eso es como digamos lo que hay en Fútbol Playa. También hay otra cosa importantísima y es que en todo este proceso con la apertura de los escenarios, después de que dé la apertura, pues ya tenemos tres escenarios módicos para trabajar aquí en la ciudad, que está el de la Universidad Nacional. La Universidad de Antioquia hizo un escenario también, es nuevo, y el que hay en la unidad de deportiva de Belén. Entonces esperamos que podamos contar con ellos para ir abocando desde las categorías menores el trabajo infantil y hacer festivales y procesos desde las categorías menores hasta la categoría mayores para poder cambiar, no solamente llegarnos con esa base de los mayores, sino ir haciendo ese proceso de infantiles y meter la categoría también de las mujeres. Obviamente porque también están haciendo ya sus primeros pinitos en Fútbol Playa en Antioquia. Y como Giovanni lo dijo, esto es una disciplina que apenas está, digamos, la gente empapándose un poco y metiendo en este punto de Fútbol Playa. Vamos a poner un poco en el complexo a la gente que nos está viendo en este momento, que ya de poco se va conectando, porque Fútbol Playa se ha jugado pues toda la vida, los playeros de Colombia, del mundo, pero ¿cómo se empieza a formalizar? Y más precisamente en nuestro país, Rubén. Pues hace unos 10, 15 años se hizo unos torneos promocionales en las épocas de Semana Santa, en las playas de Cartagena, en Boca Grande, en Santa Marta se cogió un arraigo con eso, después en el Huila, y aquí ya cuando se hizo también la cancha de la Unida Deportiva Belén, pues se han hecho torneos nacionales de pronto comparativamente buscando que ese deporte vaya cogiendo un clujo. Hay que darle el mérito a Santiago Alzate, quien fue un estudiante avanzado del Instituto de Educación Física de la Universidad de Antioquia, quien tomó las banderas de este deporte como tal, y lo puso en su frente desde la administración anterior, viene luchando porque el deporte como tal tenga su arraigo a nivel no solamente local, sino nacional. Y de allí de pronto dentro de esos torneos nacionales que se hicieron y con la representación de su club, que fue el único que lo organizó, pues se le dio la potestad de poder representar a Antioquia y hizo unas buenas participaciones ganando torneo nacional desde Playa y de allí de que lo hayan nombrado como técnico de las selecciones Colombia. Ese proceso que él hizo lo ha llevado a que ahora obviamente está afincado, dándole mucha fuerza al fútbol playa en el país y que le están dando mucho, mucho auge. Y ya lo que es la gente del Valle, del Huila también, está tratando de meterse en eso. Inclusive la gente del Huila, sin tener una zona propia allá, pero pidió ser la sede del próximo, de la próxima Copa Libertador de fútbol playa. Cabe recordar que el fútbol playa y el fútbol sala como tal son modalidades FIFA y son modalidades de la CONMEBOL y son modalidades que también cobijan lo que es la Copa Libertadores, la Copa América y las clasificaciones a los mundiales respectivos. Bueno, una pregunta suelta y de pronto hasta curiosa porque los que nos están escuchando y observando, pues a lo mejor se van a preguntar si en algún municipio de Antioquia quieren jugar fútbol playa y quieren tener un escenario, ¿con quién pueden realizar todo? ¿De qué le digo yo? ¿De asesoría para el tema de las dimensiones de la cancha, de esa clase de arena? ¿La gente gomosa por el fútbol playa qué tiene que hacer, Rubén? Bueno, la verdad es que la comunicación directa la pueden hacer conmigo personalmente o con el compañero Santiago Alzate, que es la persona más indicada. De todas maneras, ya se ha brindado asesoría, la gente del Carmen de Igoral ya tiene un, digamos, un lote donde van a construir algo similar. La gente de Girardota está con el mismo proceso y la gente de Bello también está con la misma intención porque obviamente dentro de esos espacios que es de lo del parque automotor, una de las bases que piensan utilizar es para hacer ese procedimiento de hacerlo de fútbol playa. Esa asesoría obviamente la conoce mejor el compañero Santiago Alzate y quien ya da las medidas, aunque obviamente pues uno se puede remitir lo que es el Google como tal y allí también están lo de las medidas, lo que es la capacidad para el desarrollo del reglamento de juego, lo que es el material del piso, lo que es las medidas de los actos y eso. La parte reglamentaria yo creo que no es desconocida porque para eso está esto el internet, obviamente. Ya se puede acomodar realmente a todo esto. De todas maneras, asesoría se tiene que brindar porque los escenarios tienen que tener las medidas mínimamente internacionales que se exigen para que este escenario pueda quedar no solamente para las competencias locales sino también internacionales que es lo propio. Hace un año y precisamente por estas fechas, nuestra selección Colombia, fútbol playa estaba entrenando por este sector de Colombia, con Andrés Aldarriaga, con el profe Santiago y también se estaban adelantando unos proyectos para llevar a cabo un festival en Necoclí, en Urabá y otro aquí en Medellín. Lastimosamente esto no se pudo dar pero la coordinación sigue, también tenemos el apoyo de Jorge Ríos del Comité Ejecutivo. Así que Rubén, para que la gente se vaya programando los fútbol playa, quienes quieran conocer más, ¿qué proyectos tiene la liga, digamos, a corte y mediano plazo para el fútbol playa, nuestro departamento? Bueno, inicialmente pues tenemos el apoyo, como usted le dice, de Jorge Ríos, que es el direccionador del fútbol sala del fútbol playa de la liga, miembro del Comité Ejecutivo, que ha estado al frente, moviéndose por todos los frentes de la ciudad, obviamente con los municipios y con los jerarcas de Indeportes y del Indeportes, hablando con ellos, buscando las posibilidades que se puedan abocar para poder reunir esta modalidad y darle un poquitico más de fuerza. Con ellos se está buscando los escenarios y obviamente la participación, pese a que eso requiere un apoyo logístico y económico, entonces ya se dio la posibilidad y a nivel nacional pues ya se dio la carta fundamental de los juegos de mar y playa, que están programados para hacerlos en el mes de octubre, el 22 al 30 de octubre, en la zona de Tresincelejo y Sucre, que serían las sedes Toluco, Veñas y San Antero. Y estos ya los incluyeron como para puntuación de los juegos nacionales. Entonces, esto sí va a ser categoría libre y abierta inicialmente para dar esa promoción y ya la promoción de estos ya. El compañero Jorge Ríos, o sea, el director, el direccionador de nuestras modalidades, ya tuvo conversaciones en Deportes Antioquia para poder lograr de que se le dé más reconocimiento, podamos nombrar un técnico como tal de la liga porque es el que obviamente tiene que afrontar ya lo que es el reto. ¿Por qué es importante estos juegos de mar y playa? Porque ya entran a ser parte de la puntuación de los juegos nacionales. Entonces, ya se va a hacer ese proceso de los dos, tres años que faltan para el 2020 y a los dos años para el 2023 y obviamente se jugarán en San Antero o en Toluco, Veñas y los ganadores allí puntuarán para que después con los juegos de terrestres que decimos normalmente, los juegos de conjunto individuales, estos puntuarán para hacer la sumatoria total para el campeón de los juegos nacionales. Entonces, ya ustedes saben que hay que recuperar este seto y lo estamos trabajando no solamente para fútbol playa, sino para fútbol sala. Entonces, obviamente, pues ya estamos con esa meta desde la parte de la dirección deportiva de nosotros, la dirección ejecutiva, obviamente desde la coordinación. Esperamos obviamente con el apoyo de Indeportes y del Indeportes, poder lograr que esto se le pueda dar y que tengamos un alto nivel. Tenemos deportistas muy destacados. En este momento la mitad de nuestra selección Colombia está conformada por antioqueños y obviamente pues esa base no se va a perder. Ese proceso obviamente lo vamos a luchar para poder lograr para los colores de Antioque, lo que siempre y estamos lógicos, que no nos sirve sino eso, ser primeros. Bueno, vamos a hacer un cambio de frente. Ya le dedicamos un buen tiempo al fútbol playa y vamos a hacer un cambio de frente, como se dice en el fútbol, para hablar de fútbol sala. Creo que es un deporte de pronto un poquitico más avanzado, más crecidito en el ámbito departamental y nacional. Del fútbol sala, ¿qué podemos hablar, Rubén? Ya la gente en los municipios, en la ciudad de Medellín están mucho más entusiasmados con este deporte para comenzarlo a practicar y de esta manera pues organizar los campeonatos y demás. ¿Qué podemos hablar inicialmente del fútbol sala? Bueno, Giovanni, ya tocamos la fresa bonita que yo digo porque sin dejar de lado nuestro fútbol playa, pero el fútbol sala ha cogido una gran fuerza. Tenemos una gran acluencia de deportistas y de gente interesada en nuestro fútbol sala FIFA, sobre todo porque ya a nivel local e internacional hemos tenido buena representación y aquel club que tuvimos hace cuatro años acá con el Mundial pues algo dejó. Y ya ahora lo que tenemos, que no solamente lo estamos haciendo a nivel local sino a nivel municipal. Para nosotros es es un placentero para la Liga Antioquia lograr lo que estamos haciendo en este momento que ya lo expandimos y lo expandimos a nivel municipal. Ya tenemos las diferentes subregiones de Antioquia haciendo torneos de la categoría tanto en hombres como en mujeres. En la zona de Oriente tenemos 11 equipos de hombres y 8 equipos en mujeres. En la zona del occidente hicimos el congreso técnico el día sábado en la sede de San Jerónimo y se hubo una buena presentación. Entonces tenemos como para empezar también hombres y mujeres y también lo tenemos en el Valle de la Burra, que tenemos 10 municipios. De los 10 municipios confirmaron 8 tanto en hombres como en mujeres. Tenemos la representatividad para la zona del nordeste con un zonal que le vamos a realizar en el municipio de Maceo y esa zona ya es muy extensa. Lo mismo en la zona de Urabá. Tomás ayer conversaba con el encargado de la Liga, allá Leónar, me ha dicho que este sábado está ahí el congreso técnico con los de la sede de Urabá para poder conformar también ese grupo que va a estar. Todos estos ganadores de las diferentes regiones van a tener un premio. El premio es que el que clasifique el ganador de cada sucede llegará a la sede central donde se va a hacer el famoso combinado que se hace con lo con lo de fútbol, que es el mundial de los pueblos, pues lo vamos a hacer en el mundial de fútbol sala también para nosotros, que va a ser en el municipio de Andes en el mes de julio. Entonces ya por ese orden de ideas en la parte municipal estamos bien. Ya en la parte de Liga como tal estamos esperando el aval del INDER para la consecución y la facilitación de los escenarios para ya mandar la resolución que está lista, solo es enviarla, pero ya tenemos mucha gente interesada tanto en las categorías mayores y menores. Desde la sub-13 a la sub-15, sub-17, desde mayores de 20 y la categoría libre, en hombres y en mujeres. Y tenemos ya varias ideas conformadas de lo que es los festivales infantiles, que lo vamos a hacer sobre toda la zona del área metropolitana y colindando con las comunas. Ya hemos, con ello hemos proyectado con nuestro director, direccionador Jorge Ríos, algunas reuniones con las zonas periféricas de las comunas y hemos planteado la posibilidad de las escuelas de fútbol sala. Ya hay varias escuelas de fútbol sala funcionando y obviamente también una noticia importantísima es que próximamente nuestra Liga tendrá su propia escuela de fútbol sala funcionando, pero posiblemente en la sede del Policeo de Manchester en Becho. Entonces, mirad que ya son varias aperturas que tenemos y que obviamente hemos dado a eso una gran cobertura. También estamos rondando la parte importante y es que lo de las licencias de la federación como tal nos dieron una participación y ahora estamos haciendo una capacitación con el técnico de las selecciones colombianas por negra, con Francisco Correa, coordinador arbitral y con mi persona de las licencias para dictar como docentes de la federación colombiana de fútbol, dictarlo de la licencia B y la licencia A. Y hay un grupo de entrenadores y aquí hago y resalto la labor del señor Diego Fernando Morales, quien es el que siempre ha estado al frente y es la persona que se ha encargado siempre del fútbol sala en Colombia y que ha estado con don Álvaro en la federación colombiana de fútbol y es el gestor y es el mecenas del fútbol sala en Colombia en un apoyo de la asociación colombiana de entrenadores de fútbol sala y fútbol playa para lo de la licencia C. Y allí entonces todas las personas interesadas en programas para ellos, si alguna información requieren con referencia a eso, la pueden conseguir conmigo obviamente. Pero nosotros vamos a apoyar todo este tipo de eventos desde la parte de la federación, obviamente desde las categorías menores, con los festivales, las categorías que continúan, las edades que les dije, obviamente la categoría mayores. Y ya con los seleccionados obviamente estamos preparando a nivel de masculino y femenino los seleccionados sus 17, que son los para los próximos Juegos Nacionales en el 2023, que es la categoría 2004. En masculino y femenino tenemos dos compañeros trabajando que son Jason Zapata y David Sánchez, quienes desde el año pasado están vinculados a la liga y son los profes que están encargados de tanto de la categoría masculino y femenino. Y con ellos llevamos un buen proceso. Entonces obviamente dentro de ese proceso ya se logró con nuestro direccionador, Jorge Ríos, que en el mes de finalizando la última semana de mayo y la primera semana de junio tendremos los juegos de una eliminatoria, o sea, una fase de prejuegos para esta categoría sus 17 en femenino y en masculino en el municipio de Guatapé. Ya todo está localizado y focalizado para este evento, que eso obviamente servirá como preparación obviamente para los juegos de 2023. Cabe anotar que la misma federación en cabeza del señor Díaz con Fernando Morales lo tiene programado para hacerlo anualmente. ¿Con qué fin? De que estas categorías lleguen con ese proceso, obviamente con ese acompañamiento de las diferentes selecciones y de esos departamentos. Y por último, resaltar que la participación no solamente va a ser nacional, sino internacional. Recordemos que Alianza Platanera fue el equipo campeón con el propio Juan Marcon Negra el año pasado y antepasado de los torneos de fútbol sala. Y tiene el derecho a participar ahora finalizando mayo también en la Copa Libertadores a nivel internacional como se hace la de fútbol. Entonces, mire que tenemos muy buena representación. Y en este momento tenemos varios deportistas en el extranjero de fútbol sala, sobre dos paisas que están en el San Lorenzo de Almagro, que son Jorge Cuervo y Felipe Chavarría. Y la chica en femenino, también en San Lorenzo de Almagro, Naila Inbach. Son paisas que están en representación de nosotros. Y en este momento también hay una apertura y algunos deportistas están llegando a Malta, a Chipre, a Portugal, a Italia y a España. También en las categorías menores, haciendo sus procesos para en fútbol sala tener algo importante. Por último, resaltar también que el fútbol sala ha cogido tanta fuerza, no solamente en nivel local, nacional e internacional, sino que mire lo que aporta una cabeza y una figura mundial, como Ronaldo, el gordo Ronaldo, como le dicen, quien es el dueño del 51% de las acciones del Valladolid y quien se llevó al mejor deportista del mundo. El fútbol sala ha faltado para que trabajen las categorías menores desde la base de fútbol sala para el desarrollo del fútbol sala en las categorías de ellos en el Valladolid, en España. Y obviamente, pues, sin dejar de resaltar que a nivel mundial la Liga Nacional de Fútbol Sala en España y en Brasil son las más poderosas, sin dejar tampoco de descartar que ya ahora una que ha cogido mucha fuerza y que nos está ganando mucha es la Liga Argentina, porque está en mucha organización y ha dado orden de que sus equipos representativos, fíjense River, San Lorenzo, Boca, todos estos tienen desde la base de al trabajo del fútbol sala y el fútbol playa FIFA. Bueno, yo creo que el resumen ha sido bastante completo de lo que se está haciendo con el fútbol sala en la Liga Antioqueña de Fútbol. Pero sí me queda una última y que te he gustado para que hablemos de otras noticias de la Liga Antioqueña de Fútbol. Y tiene que ver, Rubén, con una invitación que llegó desde la Liga Caldense para participar en el fútbol. Y quisiera preguntarle qué respuesta. Se está cortando. En pruebas de contact, te preguntaba, Giovanni, que esta invitación que llega de la Liga Caldense, ¿cómo la ha analizado el comité? Para poner un poco el contexto a los oyentes, durante este zonal que estábamos jugando para prejuvenir, desde la misma Liga Caldense, llegó una invitación para el primer festival nacional de fútbol sala. Un torneo, pues, que es una iniciativa nueva y no sé usted de pronto con los compañeros del comité cómo la han analizado y de pronto si participaremos allí. Bueno, la verdad, nosotros la recibimos, obviamente, pues, la estamos valorando, no solamente la parte de la coordinación y del direccionamiento de fútbol sala, sino con el comité ejecutivo. Es una reunión que se realizará mañana y allí se determinará, porque son categorías menores, que es una 2009, creo, de una 2010, algo así. O sea, serían 11, 12 años y nosotros en el proceso, en el procedimiento, habría que conformar un grupo para poderlo llevar. Esto se determinará mañana. De toda manera, no somos ajenos a esas invitaciones y estamos prestos porque nuestros técnicos como tal vamos a traerles de todas las categorías. Pero también eso nos da pie para dar el apoyo a los que estamos haciendo los diferentes festivales. Quiero contarles que en estas categorías ya hay varias academias funcionando, no solamente en Bellu, que eran los que inicialmente tomaron como esa luz. Ahora lo están haciendo en Itagüí, en el municipio, en el corregimiento de San Cristóbal, en el corregimiento de San Antonio de Prado, ya hay categorías de base. Entonces, de pronto podíamos buscarles una idea, de pronto con ellos conformar un festival de nosotros, hacerlo acá y el ganador de eso poderlo enviar allá. Porque yo creo que conformar un seleccionado en este momento no es una idea fácil. Pero de todas maneras, se puede dar una parte motivacional para estos grupos que están trabajando con las categorías menores, que ya son muchos. Eso es verdad. Bueno, Gustavo, vamos a hacer una pequeña pausita en el tema del Hubo Playa y el Hubo El Salas. Tenemos de pronto una inquietud final, pero vamos a actualizar un poquitico a todos los amantes del fin de la ciudad. Hoy vamos a comenzar con el tema de los torneos departamentales, porque ya salió una resolución con algunos equipos aceptados, entiendo más de 880 equipos, pero que va a salir una nueva resolución con nuevos equipos en los próximos días. Gustavo. Sí, Giovanni, eso es muy importante, una información de mucho interés. La resolución de la que usted habla número 12 se publicó hace un par de semanas con 880 equipos aceptados. ¿Qué pasa? Hay unos equipos que estaban pendientes por confirmar a qué división iban a pertenecer, si división A, división B, división C e incluso en algunas categorías división D. Esperamos durante esta semana, de pronto hoy o más tarde del día de mañana, compartir la resolución definitiva de equipos aceptados en categorías que van desde sub 9 hasta la categoría en primera edad en hombres y de la categoría sub 14 hasta la categoría libre en mujeres. También, como lo dijo Rubén, hay categorías de fútbol sala. Y bueno, una vez salga esta resolución, desde el comité se comenzarán a organizar las fechas para realizar los congresos técnicos. Bueno, y el mismo proceso con la zona de Urabá, porque el pasado 8 de marzo ya se cerraron las inscripciones para el descentralizado y con varias categorías también en la zona de Urabá. ¿Estamos también próximos a sacar resolución con equipos aceptados? Misma dinámica, Giovanni y oyente. Hoy se cerró precisamente las inscripciones para los clubes en Urabá. Se va a publicar primero un listado y luego se analizarán los dos clubes pendientes para publicar el listado definitivo. Son seis categorías que se ofertaron en Urabá en hombres, cuatro en mujeres. Por ahora solo fútbol, como lo dijo Rubén, se integrará con el torneo intermunicipal. Y esperamos tener mucho éxito en este sexto año ya de las categorías en las regiones en Urabá y Giovanni. Definitivamente ha crecido mucho el fútbol en el estado. Muchas gracias. Bueno, voy a proponerle, Gustavo, que hagamos un resumen muy breve de todas las selecciones antesteñas de fútbol que están participando por estos lados o por estos días en torneos nacionales. Vamos a comenzar con la infantil que estuvo en la ciudad de Manizales. Ya hay fechas para la última fase, la que da título y, por supuesto, resaltar la clasificación que tuvieron en Manizales. Sí, vamos a hacer un panorama general de las categorías de fútbol y después voy a enlazar con un temita de fútbol sala de sistemas de elecciones antiguas también para volver a integrar a Rubén. La selección infantil, como usted bien lo dice, se prepara para jugar a partir del 19 de marzo en la ciudad de Bucaramanga, la fase final departamental. Un momento, les estaré compartiendo los rivales. La categoría prejuvenil también clasificó, clasificó primera del grupo en el zonal de Manizales clasificatorio. En abril disputará la fase final. Nuestras mujeres también van a ingresar en acción. A partir del 5 de abril se jugará el zonal clasificatorio en la ciudad de Bogotá. Atención, también las mujeres vuelven a los torneos nacionales. Y la juvenil se encuentra en proceso de conformación para la selección de hombres. Realmente están en Copacabana trabajando. Terminado el programa, vamos para allá. Y hablando nuevamente de fútbol sala, para de pronto los que no estaban enterados, nos ganamos dos torpeos el año pasado. En la única torneo que pudimos disfrutar a nivel selección, que fue el torneo nacional, el festival nacional, perdón, realizado en Carmen de Viboral. Rubén, un panorama muy rápido de cómo fueron estas dos competencias, porque tanto los hombres como mujeres los 17 nos trajeron la copa aquí a Medellín. Así que un panorama en unos dos o tres minuticos, Rubén Suárez, por favor, de lo que fue este torneo, este festival donde salimos campeones. Bueno, este torneo se realizó en el municipio del Carmen de Viboral, a base de una invitación que hizo una corporación que se llama Ada. Llevamos los seleccionados, tanto masculino y femenino, las categorías sub-16, sub-17, y tuvieron enfrentamiento con diferentes competidores del país, creando campeones ambos equipos en este evento, donde también, a pesar de que sea crea interclubes, los equipos, los seleccionados que trajeron de las diferentes partes del país, eran seleccionados también del departamento. ¿Esto qué hizo? Que con la ganada de estos dos eventos, la Selección Antioquia tiene el derecho a participar en un evento internacional que hacen a nivel de clubes en Italia en el mes de junio. Esto está programado entre el 17 y el 22, más o menos, de junio, creo que en Monterezán o algo así, no recuerdo bien el nombre. De todas maneras, el derecho ya está logrado, lo que estamos logrando ahora es esperar a ver si podemos conseguir el apoyo, porque obviamente hay que conseguir los recursos. Esto no es cualquier cosita, y es un viaje a Italia, requiere un dinero muy alto, por ahí derecho aprovechamos en esta franja, para ver si conseguimos patrocinio y nos pueden ayudar. La verdad es que eso sería motivante, y sería una parte de la preparación de este seleccionado. Nuestro direccionador, Jorge Ríos, también se está moviendo por todos lados, tratando de ubicar y que podamos tener como una especie de esto, sea un poco internacional, para ir preparando. Este seleccionado, obviamente, es el mismo que estará confrontando lo que es los Juegos Nacionales en el 2023. Esto nos serviría de previa, de preparación. Este fue el gran derecho que se ganó para estar en Italia, pero esperemos que lo podamos lograr. Ok, señor. Bueno, Gustavo, del Intermunicipal, la versión 55, el Mundial de los Pueblos, ¿cuál es la actualidad? La mayoría de movilidades hay que ver en el occidente, donde ya tenemos los clasificados, seis equipos disputaron en el hexagonal final a partir del 21 de marzo. Los clasificados son Cañas Gordas, ahora aquí por el grupo A, zona norte de la subregión, y en el grupo B clasificaron Santa Fe y Antioquia, Sobetrán, San Jerónimo y Hebeico. Ya van a empezar entonces el hexagonal. Y también la novedad es que inició la zona norte, otra zona que se inicia entonces hasta edición número 55. Les llamamos lo mejor a las 12 selecciones que participan en la subregión de Echea. Y está debiendo los rivales de Antioquia Infantil, porque debutan el 19 de marzo, jugaremos con Santander, Sucre, Bolívar y Magdalena. Esto es el grupo A de la fase final. Ok, Gustavo. Bueno, un momentico de internet. Entró yo, es un pequeño fallo de la red, pero no hay ningún problema. Ya estaré junto a ustedes. A ver, Gustavo, si les interesa a Rubén Darío Suárez. Bueno, Rubén, por aquí llegan un par de saluditos para usted, para que también aproveche y por aquí lo devuelva. Desde Ituango, un fiel oyente, David Usuga Montoya. Saludos desde Ituango. Ricardo Soto, una pregunta muy importante, Rubén, a ver si la podemos responder rápidamente. Pregunta. ¿Dónde se pueden capacitar las personas interesadas en seguir la línea de formador PLAC? Bueno, para contestarle a Ricardo Soto, estamos conformando una serie de capacitaciones. Ya nos sentaremos prontamente con el profe Santiago para organizar esa idea, que lo vamos a hacer aparte de la liga, también desde la federación, lo de la licencia se esté pendiente y obviamente del proyecto que se trae con la Asociación Colombiana de Entranos de Fútbol, sale Fútbol PLAC. Entonces, si alguna otra inquietud, alguna con mucho gusto, hermano, me pregunta por acá. Yo estoy viable aquí en la liga y con mucho gusto les daré la información complementaria para la de las capacitaciones. Obviamente con Indeportes también, en una de las reuniones que tuvimos con el gerente, también se conformó la idea de las capacitaciones para toda la parte de los municipios, obviamente, que podrán lograr lo que es la parte antiga. Nuestro colega Juan Varela de Castro pregunta ¿cuándo se viaja a Italia? ¿Es pronto de una fecha tentativa o está por confirmar? Está por confirmar. Yo creo que más o menos está entre junio y julio. Todavía no han confirmado bien la fecha, entonces en eso estamos precisamente con nuestro direccionador Jorge Ríos, quien es el que da cargo de la parte administrativa y estamos viendo a todos los entes para poderle dar a eso un pie, como le digo, que la parte de presupuesto no es nada fácil y eso tiene un costo bastante oneroso, digamos así. Bueno, a Jotica, que no se preocupe que nosotros le estaremos informando oportunamente. Rubén Darío, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, es el coordinador general del fútbol playa y el fútbol sala FIFA acá en la Liga Antequeña. Un abrazo y que pase un feliz día, Rubén. Gracias a usted, a Gustavo y a los directivos de la Liga como tal y el apoyo y para que sigamos apoyando tanto el fútbol sala, el fútbol playa FIFA, que es el adalido ahora del fútbol en espacio reducido, que se presta más ahora en toda la ciudad y en todo el país. Muchas gracias por habernos apoyado en esto. Nos encontramos la próxima semana, un saludo a todos los clientes y un saludo para todos.